Vienen desde el llano, de otro siglo y de otro sol Lento en su canto, origen culto y sin vio Ahí vienen las cuatro voces, doñas de los elementos Cayendo a poquito a poco, secretos del universo Ahí vienen las cuatro voces, doñas de los elementos Cayendo a poquito a poco, secretos del universo Llano, tierra de mi amor, llano, aire libre soy llano Como el agua voy llano, juego de pasión Cuentan los testigos, de que es un iris sin color Recian las entrañas, de los turbios y sabios Ahí vienen las cuatro voces, doñas de los elementos Cayendo a poquito a poco, secretos del universo Ahí vienen las cuatro voces, doñas de los elementos Cayendo a poquito a poco, secretos del universo Llano, tierra de mi amor, llano, aire libre soy llano Como el agua voy llano, juego de pasión Llano, tierra de mi amor, llano, aire libre soy llano Como el agua voy llano, juego de pasión Vienen las cuatro voces, doñas de los elementos Cayendo a poquito a poco, secretos del universo Ahí vienen las cuatro voces, doñas de los elementos Cayendo a poquito a poco, secretos del universo Cayendo a poquito, secretos del universo здero Gracias.